En marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Gobierno Municipal de Zapopan firmó el Pacto por los Derechos Humanos en conjunto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con el objetivo de generar alianzas entre las instituciones para garantizar el pleno reconocimiento de las personas, sobre todo los que pertenecen a grupos prioritarios. Mediante este convenio de colaboración, Zapopan se posiciona como una ciudad modelo en la implementación de acciones y políticas públicas con enfoque en derechos humanos y grupos prioritarios. La ceremonia fue encabezada por el alcalde Juan José Frangé, quien afirmó que este convenio se une a las acciones de combate a la desigualdad que se vive en el municipio.